Muy buenos días hermanos y hermanas, leamos con atención lo que Jehová, nuestro magnífico instructor, nos quiere enseñar. Examinando las escrituras diariamente Martes 27 de junio, las cosas anteriores han pasado. Revelación capítulo 21 versículo 4 Jehová ama a su siervo y quiere lo mejor para ellos. La Biblia asegura que limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. ¿Qué futuro tan maravilloso les espera a quienes reconocen la autoridad del Creador y lo obedecen? En la Biblia de Dios leemos Vigila al inocente y mantena la vista recto, porque el futuro de ese hombre será pacífico, pero los transgresores mismos ciertamente serán aniquilados juntos. El inocente es todo el que llega a conocer a Jehová y a Jesús y obedece los mandatos de la Biblia. Esa persona se toma muy en serio las palabras de la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 17 que dice El mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En vista de que el fin está cada vez más cerca, es urgente que confiemos en Jehová y andemos en sus caminos. Hasta mañana, apreciados hermanos y hermanas.